Ahora ya estamos bastante en acción, ¿no? Y esta sigue nuestra despedida de la Argentina Nos vamos a Rusia Vamos a llevar lo que hay en rola y en castellano A lugares muy desconocidos para todos nosotros Nos vamos a extrañar Nos queremos mucho Sigamos siempre en acción Todos piensan que todo está perdido Y no es así, no sé cuando te veo Alguien sufre a mi desfaz Alguien pega, otro se va No se me fue un poco extravacante Y entre la gente se me da un hombre Voy camino en un mundo azul No de no cortar la luz Y estamos en acción No me desesperes No existe nada, no me desesperes Soy solitaria en ese gran incierto A paz y firme, seguro todo Solo intento ser feliz 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 Me atrapa sin salida Y de repente la muerte de la vida Alguien que me apre los brazos Alguien me corta pedazos Pero no sé si me da un hombre No te desesperes No sé si me da un hombre No te desesperes No te desesperes A veces los manos Cuéte en la vida Y está en acción ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!